Y hoy un año ha venido con su moto de carreras para impresionar a Ari, pero los abusores se lo han robado Un año ha terminado llorando y Ari y algo así Ya os digo hoy que hoy ha habido muchísimos ansios, así que quedarnos hasta el final Yo soy Arte, que comience el vídeo Y hola Maximusquad, ¿cómo estáis? Yo soy Arte y llevo... ¿Cómo? ¿Eso? ¿Eso? ¿Se está echando ese pedazo de ruido? ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No! 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 ¡No lo creo! ¡Que empecé a Arte! ¡Me mira! ¡He venido para conquistar a Ari! ¿Has pedido a Ari la moto para conquistar a Ari? ¿Le has traído unas flores? ¡Sí! ¡Una, qué más! ¡Está una de ahí con la moto! ¡Menuda motoza! ¡Está guapísima! A mí me gustaría robársela, pero bueno, yo creo que iba a venir aquí para conquistar a Ari La primera vez que me vine a ver en moto, gané la carrera Le di una vuelta y bueno, lo del beso ya, mejor no decirlo ¿Qué es lo que pasó en el beso al final del vídeo, una? ¿Y te diste un besito con Ari o no? ¡Bueno! ¡En verdad ya no quiso! ¡Y por eso estoy aquí! ¡Va a ganármelo hoy! ¡Vamos! 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 Va a buscar Ari y le vas a hacer una especie de cita en tu moto ¡Sí, sí, sí! Ve a decirselo a Guilë ahora mismo porque no puede ser que aquí venga como es con la motito así que allá no es el mejor así que se lo voy a explicar a Guilë ¿Voy a buscar Ari o no? ¡No, no habla por mi sola así que sí, ven! Vale, vale, pues voy a buscar Ari Voy a decirle que venga a hacer la mejor cita del mundo Y ya lo vas a conquistar Y te vas a besar con ella Madre mía, vamos a buscar Esto va a ser una auténtica locura Que ahora es hasta el final del vídeo Coger este botón rojo y suscribiros a ganar Que es totalmente gratis Porque hoy se va a liar fernísimo Dios mío, va a ser una locura Me voy a parar y ya suscribiros Y darle like, ahora es hasta el final Ya estoy aquí en la habitación secreta Y vamos a avisar a Dios mío Que épico se planta este vídeo Mis bonitas orejas Para gritar Pero bueno, mira Ari ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, están los malditos nuevos todos Pero bueno, ahora eso no importa Ari Necesito que bajes abajo ¿Qué haces Ari? Estás volviendo totalmente loca La locura me encanta Vale, vale, Ari, cálmate Yo no toques Vale, yo no los voy a tocar Escúchame, tienes que bajar abajo Que tienes una verdadera sorpresa Que vas a flipar No, yo me quedo aquí con los tops ¿Qué dices Ari? Que tienes que bajar justamente ahí abajo Tío, que tienes una sorpresa Que a ninguna chica en España Le han hecho al menos en YouTube ¡Qué locura! Que no, que yo me quedo aquí Con los nuevos tops Que se van a agotar rápido Así que chicos Si los quieres conseguir Que ya sabéis que este diseño Es totalmente nuevo Y mola mucho Porque es algo tan Tu cara a mí me gusta Así, rosa, azul Negro de todos los colores Así que correr porque se van a agotar Aquí abajo el link de Arta Moda Y además, mirad Han hecho la reposición De Ariangel y Arta Mone O sea, de mis tops con Arta Y efectivamente Correr porque se van a agotar otra vez Y no quiero Porque son muy bonitos Sí, sí, muy bonitos Pero tenemos que bajar abajo Pero te estoy diciendo Que yo no quiero ir abajo Que no te enteras ¡Aaah! ¡Ven abajo! ¡Tú solo! Tú también Bueno, tú no ¡Tú no! 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha visto a Aurai con la moto Haciendo ruido con el casco Y con el traje ese de moto ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está haciendo ruido a Sunai? ¡Sí! ¡Me cago en la maldita leche! Yo pensaba que era un coche súper guapo Y yo estaba mirando Además le he visto a Aurai con unas flores Que quiere enamorar a Ari ¿Qué? Sí, sí, quiere enamorar a Ari ¿Qué has hecho? ¿Le has dicho algo? No, no he dicho nada Pero... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, ya me encargo Yo voy a bajar ahí abajo Y voy a coger a Unai Y le voy a pegar una bronca increíble Vale, me parece bien Vamos, sí, sí Tienes que enamorar a Ari ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar a Tim Sargi! ¡Ten Sargi! Bueno, Natalia, escúchame Me tienes que ayudar a hacer una cosita con Ani Por favor, ¿qué estás haciendo? Pues estaba leyendo el libro de Art y Max Que voy por la mitad ya ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo, chicos! No os olvidéis que Art y Max Está en absolutamente toda la librería Y es disponible en Master Canal de nuestra casa Y también en Amazon Que está la primera línea de descripción Que seguimos ¡Top número uno! Así que ahora, dicho esto, Natalia ¡Levántate, por favor y ayúdame! A ver, ¿qué pasa? Cuéntame, cuéntame Pues que Unai ha venido con la moto de carreras ¿Qué haces con la maldita moto aquí en la calle? Pasa, no puedo o algo Pues no, no puedes, no puedes Y mira que hora es, vas a levantar a todo el mundo Bueno, da igual, a mi me da igual todo el mundo Y a mi solo me importa Ari ¿Estás haciendo esto por Ari? Si Pero si a Ari le gusta a Sesi, deja de decir tonterías Y quiere hacerle una cita a Ari Pero yo he oído hablar con Ari para decirle Que baje abajo a la carretera Pero es que ella no quiere ¿Cómo que no quiere? Pues no lo sé, está súper paranoia con los tops que van a salir mañana Que es que no quiere literalmente salir de la habitación Pues a ver, yo creo que Es que claro, a una chica si le pones un chico sexy con una moto Y luego le vas a elegir con un top súper guay Que se va a poner, yo también elegiría el top Madre mía del amor hermoso Pero ¿sabéis lo que está haciendo? Es una auténtica locura Que ningún otro chico se lo hará Ya, pero la ropa es muy importante Ay, por Dios, Natalia Así no me ayudas en nada, Maximus Cuán Sí ¿Sabes que dime cuánto va a hacer algo de esto por mí? ¿Y qué? No va a hacer nada porque él no tenga moto Le puede enamorar con otras cosas Sí, ¿a qué? Haciendo un saltito así Bueno, que me da igual Guarda la maldita moto ahora mismo en el parking ¿Y si no quiero o qué? Y si no, te la tiro al suelo ¿A que te tiro yo sin la topes? ¿A que te dejo sin moto una topes? ¿A que te dejo sin moto una topes? ¿A que te dejo sin moto una topes? ¿La llevas tú? ¿Sí? ¿Sí? Venga, espabila, ya ¡Ya! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Métela ahí dentro! Me cago en la maldita Lichy ¿Qué hace una ahí con la moto de carreras aquí en la calle? Otra cosita que te iba a decir A ver, me está llegando pues por otros lados Que estás ligando con dos chicas muy guapas Sobre todo han destacado eso Muy guapas y rubias Chicas muy guapas, rubias Yo no tengo ni idea Máximo, ¿sabes? Que justamente ayer publicamos un blog donde encontramos Que hay dos chicas súper guapas, rubias Viviendo en la planta de abajo de nuestra casa Entonces ellas súper raramente intentaron ligar conmigo Pero yo obviamente no quise hacer nada Porque yo estoy con Natalia Oye, me está diciendo eso la gente ¿Es verdad o no? No, mi amor No, no, no Obviamente no, es verdad Yo estoy contigo y ya está Yo no estoy ligando Y conozco a ninguna chica rubia Con los ojos azules Guapa, alta Que iban vestidos de negro Y también tejanos negros Y la otra de tejanos No, no, no ¿Cómo sabes cómo iba vestida? No, es porque lo supongo Lo supongo Más o menos Oye, oye, oye Eso no es lo que me está diciendo la gente, ¿eh? Tú sabes mucho más Que no, no, que yo no tengo ni idea de verdad, Natalia Yo no sé nada Sí, hombre Venga Vale, Natalia Deja de sola Natalia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que me dejes sola ¿Qué te pasa? Adiós Esto es una locura, tío Me cojo la maldita leche Es que las chicas esas del blog de ayer, tío Es que creo que me daban a liar al cien por cien Bueno, sigamos con el vídeo Que yo tengo muchísimas más cosas que hacer Suscribiros y guiarlos hasta el final Que le pego así una patada, ¿eh? Vale, vale, una patada te la pego yo a ti, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Que mira, esto es tu nudo, ¿eh? Venga, venga, tira ¡No! Venga, mete eso ¡Venga, mételo! ¡Várate! ¡No muevas la moto! Venga, mételo ¡Ya está esto! ¡Venga, venga, tira! ¡Cállate! ¡Rapidito! ¡Cámara! ¡Dame una cinemática! ¡Venga, está bien ahí por eso! ¡Venga, deja de hacer tonterías ya! ¡Venga, y castigado! ¡Tira para arriba con alto! ¡Castigado el quinto! ¡Tira para ahí, venga! ¡Venga, le voy a decir ahorita, ¿eh? Sí, díselo, díselo ¡Ya se ve yo! ¡Vamos, la moto se va a la estera! Sí, ya verás Mejor cuando vuelvas ya no hay moto ¡Venga, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué hago la maldita leche, tío? Unai está loco ¿Qué hace con una maldita moto cuando es pequeño, es menor de edad y no puede conducir por la calle? ¡Madre, ni a la Natalia, tú! ¡Que se pone...! ¡Vamos, está...! ¡Vamos, que echa maldita mente fuego! ¡Odio estos momentos de Natalia! ¡Es que no tiene sentido, tío! ¡Qué complicadas son las chicas a veces, tío! ¡Es que yo no lo entiendo! ¡De verdad! ¡Me cago! ¿Ahora qué quieres? Pues que Guille estaba yo ahí esperando a Aria que bajara y viene Guille y me ha apagado la moto y me ha dicho que meta la moto en el parking ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te ha dicho? O sea... ¿Y la moto dónde está? En el parking ahí, guardada ahí, no... ¿Y por qué está la maldita moto en el parking, tío? Porque dice que yo tengo más posibilidades que ser y de enamorar a Aria y intenta que él sea quien mejor que yo Vale, escúchame, hemos tenido un problema es que Aria no ha querido bajar, ¿vale? Por eso no he bajado antes entonces ha sido un poco complicado, ¿sabes? O sea que me quedo sin moto y Aria no baja ¿Pero qué es esto? Vale, 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 ya está, ya está, ya está cálmate, cálmate, cálmate ¡Me quedo sin moto, está ahí guardada! Y aparte no baja Aria ¡No! ¡No! ¡Ya está, no! Cálmate, Unai, cálmate, tío ¡No me voy a calmar! Escúchame, ya, pero es que a mí... No, Aria ha dicho que no me quiere hacer nada de caso, ¿vale? El baño, ¿dónde está? Eh, vale, pues está en su habitación secreta ¡Vaya, tío, vale! ¡Vaya por ella! ¡Pero son llenos de Guillermo también! ¡Un problema en los dos, eh! ¡Madre mía! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Menudo día de locos, tío! ¡Casi Natalia! ¡Que si ahora Guillermo le fastidia la cita aún hay por qué es del Team Sergi ¡Me cago en la leche! Comentad en los comentarios ¿De qué equipo sois? Team Sergi o Team Unai Y para que una ex se la ligue necesito solucionar lo de Guillermo ¡Maldito Guillermo! Siempre tiene que estar por medio, tío Vale, tengo que pensar algún plan para que Sergi pueda ligar con Ari porque, claro, Unai, pues sí, es motero es guapillo y es normal que pueda conseguir a Ari más fácil pero siempre hay algún truco para conseguir enamorar a esa persona así que lo que voy a hacer es esconderle un montón de cosas de la moto tanto los guantes, los cascos y todo y también voy a coger a Sergi y vamos a mirar cómo podemos pinchar las malditas ruedas para que no pueda coger más la moto Así que voy a preguntarle a Sergi ya Música Mira el caldo Esto lo podemos vender hermano y lo sacamos una pasta y esto se vende súper caro Es que esta moto se tiene que vender carísima hay que llamarla a Mario que es el único que puede entrar en esta moto por qué es un caldo es que me la quiero llevar ya, tío me voy a llevar al menos el casco tío Bro, no te lleves el casco venimos luego más tarde así que no nos pillen y nos llevamos ya todo ahora no te lo puedes llevar vámonos va Luego más tarde venimos Vale Ahí estás, ahí estás, ven aquí ¿Qué pasa, qué pasa? Ven aquí, ¿qué haces, tío? ¿Cómo que qué haces? ¿Qué hace un Nike? No, pero ¿qué hace un Nike? No, ha venido aquí pues para conquistar a la chica más guapa de esta casa Sí, tiene que venir con la maldita moto ¿Tienes algún maldito problema con Nike y Sergi tanto que dices Sergi es mejor que Sergi no sé qué? Claro, y un Nike es lo que dice, es un chulo de estos que va a acabar de fiesta todo el día ¿Pero qué dices, hermano? Nike es un maldito deportista de élite, campeón de España en las malditas motos, hermano Sí, claro, sí, claro, que no respeta, es un chulo ¿Pero qué? A ver, ¿cómo no va a respetar que lleve, tío? Déjanos en paz Mira, vete para arriba que no te quiero ni ver, tío Sí, vete tú para abajo porque yo tampoco te quiero ni ver Venga, tira, 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 pesado, Team Sergi ¡Tira, tira, tira, tira para ahí! Dios mío, qué pesado, tío Todo el día, Team Sergi, Team Sergi Para allá, tío, qué pesado Que Sergi no va a acabar con Ari, punto, tío Me cago en la maldita leche, qué pesado, qué santa ¿Por qué siempre tiene que estar ayudando a Unai y no ayudándome a mí? Tengo que pensar la manera perfecta para que deje de ayudar a Unai Y ayude a Sergi para poder conquistar a Ari ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No se me ocurre nada, tío, me cago en la leche ¿Ya no? ¡Natalia, Natalia! Y rollito, mi precioso pina igual que yo, chicos Que Unai va a acabar con Ari hoy Cuántos besitos, muy bien No olvides seguir tanto a Max, tanto a Rayo en Instagram y en TikTok Que son los dos perros más preciosos de absolutamente todo el mundo ¡Mira, Ari, qué baby! ¡Wow, Barbie, Barbie, Barbie! Hemos visto una moto en el garaje ese ¡Pero brutal! Esa me dejó la puerta abierta Una moto ¡Wow, mira, mira! ¡Vamos a verla! Debe ser súper cara, ¿eh? Sí La vendemos y nos hacemos millonarios ¿Pero y de quién es? Yo he escuchado que Unai le quería dar una cita a Ari Para impresionarla o algo ¿Y quiere hacer una cita? Sí Quédanos hasta el final porque 100% la cita de Ari y de Unai se va a hacer y en este vídeo Lo prometo por toda la Maximo Squad Suscribiros acá que todos los días hay súper mega ultra vlogs a las 8 y 40 A todo esto no sé si habéis visto el TikTok Supongo que sí porque se ha hecho ultra mega de mirar Que grabé un vídeo de cómo Natalia y Arta están discutiendo un montón ¿Y qué pasó? La cosa fue es que una chica cogió y hizo un dúo al vídeo que subió a Arta Y la chica lo que hizo es invitar a Arta que fue a Latinoamérica con ella Así que lo que puedo hacer es coger a Natalia y decirle Mira lo que está pasando Que lo vea y que se enfade un montón con Arta Y así Arta lo que va a pasar es que va a estar todo el día hablando con Natalia Y no va a estar preocupándose por Unai Así que voy a entrar a la habitación y voy a hablar con Natalia Voy a arruinarle la cita, bro Imagínate ¿No es que deberíamos llevarnos ya? Primero tenemos que esperar porque me quiero hacer el chulo delante de Ari Pero quiero probar esta gota Vale, súbete, 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 Marvi A ver cómo te queda Pues perfecta, chaval El chulo del barrio, hermano Joder, qué guapa, eh Chavales, que están mirando, están mirando ¿Cómo corres? Deja eso Vámonos, vámonos Hombre, Ari ¿Cómo estamos? Mira, desventudas, sí, Unai Bueno, en un ratito lo sabrás Eh, pero, pero, pero qué guapo, ¿no? Yo estoy guapo de todas las maneras A ver, la verdad es que sí, pero con el traje Estoy más guapo No más guapo, pero... No sé ¿Cómo estoy más guapo, con ropa normal o algo así? Es que es diferente O sea, así estás, modo, rollo, deportista y normal Pues está con ropa normal ¿Pero estoy guapo o no? Bueno, sí, está muy guapo, ¿vale? Bueno, ehm... Mira para allá, mira qué bonito ¡Ale, ale! ¿Qué haces, May? Vamos a... ¿Qué haces? A un sitio Pero, pero, ¿dónde vas? A un sitio Natalia, Natalia ¡Oh, vaya, vaya poscorrón me acabo de dar, la verdad Ay, me has torcido la muñeca Oye, ¿tú sabías lo de las chicas y Arta? Eh, no, pero tengo una cosa súper mega importante A ver, sorpréndeme Bueno, el otro día, no sé Bueno, sí, sí que te diste cuenta Estoy discutiendo un montón con Arta Eh, sí ¿Y tú cómo lo sabes? Eh, porque estaba... Bueno, estaba cerca de escuchar discusión ¿Y qué pasó? Vale, 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 calma Bueno, imagínate que si soy cotilla que lo grabé y lo... Bueno, lo tengo grabado ¿Y lo qué? Vale, ¿y qué pasa si lo tienes grabado? Que ya me parece mal Que lo grabé con el móvil de Arta y Arta lo subió TikTok ¿Qué? Sí Uno, dos y tres Ahora ya había uno mini ¿Qué? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay, vale! Ahora todos retos, no hay nada en la urbina Ah, vale, ¿dónde estamos? Estamos en... En la calle, en la calle ¿Cómo que en la calle? Sí ¿Estamos en la calle? Sí Una, ¿y por qué metes a la calle? Bueno... Está toda la discusión en TikTok, o sea... ¿Que has subido el qué? Pero yo no he subido, he subido Arta, eh ¿Que has hecho qué? Yo he grabado solo, lo he subido el ¿Qué? Bueno, bueno, tampoco es tan preocupante eso Lo único que ha pasado, otra cosa que aún es peor ¿Qué? Pues que esta chica, llamado La Chama, ha reaccionado a su video y la ha invitado a ir a Latinoamérica con él ¿Qué? ¿Qué? Vale, 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 vale Primero de todo, esta mujer tiene muchos seguidores Y tiene el pelo verde, mira el pelo verde Sí, que es muy chulo ¿Me ha invitado a ir a su casa? Sí Que harta se va a ir a casa de una chica ¿De fuera? Sí, incluso se va a ir a Latinoamérica ¿Qué? Sí ¿Cómo? ¿Sin mi? ¿Que se va sin mi? ¿A casa de una chica? Sí ¡Yo me estoy golpeando loca! Vale, vale, vale Yo tengo que ir Yo no puedo dejarlo ir ¡Yo no puedo! Que venga aquí Que vengo aquí ¡Tremelo! ¡Venga! ¡Tremelo! ¡Que me lo traiga! Yo no quiero saberlo Yo me voy No quiero saber nada, eh Y para la próxima intentar discutir tanto Que eso es problema tuyo ¿Verdona? ¿Qué acabas de decir? Que me voy Sí, me voy Adiós Natalia Vale, no, no Vale, un momento No, no, no No cuentes Vale, vale, vale Vale, ahora cierra tus ojos, eh Ciérralos Ciérralos Vale, sí, sí Ciérralos ¡Alto! ¡Ven aquí a lo mismo! ¡Tenemos que hablar! Esto ya ¡Se sale de madre! Chicos, yo entender la moto Quería regalar las flores Y la pera gigante A ver cómo reacciona Natalia Natalia, no Jolín Que pedazo de chido Se está pegando Vale, chavales No sé qué le pasará Pero vamos a preguntarle ¿Talia? ¿Qué te pasa? ¡Abré! 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 ¡Pero! ¡Pero qué haces con la moto! ¡Ostras! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¿Te gusta o qué? Hombre, claro que me gusta Pero... Pero ¿qué haces con la moto? Bueno, cuando la última vez no me diste el beso Pues he venido a ver si me lo das hoy y a reconquistar un baño ¡Madre mía! Estás súper loco Y esto viene con la moto Esto no es lo único Aparte, te voy a dar estas flores ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Pero! ¡Es uno es lo único! ¿Cómo que no? ¡Te voy a dar esta pedazo de pie! ¡Aaah! Como el equipo opera a la UNED! ¡Muchísimas gracias! ¡Tú qué original! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡¿Tú me tomas por tonta?! ¡Pero Natalia no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú a dónde te vas? Yo no me voy a ningún lado ¿Que no te vas a ningún lado? No me voy a dar a ningún lado, me dices ¿No te ha escrito una chica con el pelo verde para irse a su casa? ¿Cómo? ¡Aaaah! ¡Me dejé con el pelo! ¡Ey! 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 ¡Tira! ¡Tira afuera! ¡Tira! ¡Morri! 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 ¡Vete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Morri! ¡Mi moto! ¡Háfeme moto! ¡Mi moto! Una vez acaban de llevar tu moto ¡No! Una vez se la acaban de llevar ¡No! Una vez se la acaban de llevar ¡Mi moto! ¡No! Me está vacilando O sea, te estás haciendo el tonto Tú te piensas que tengo cara de payaso No, yo no No tienes cara de payaso Es que no me estoy enterando de lo que está diciendo A ver Una chica de Latinoamérica te ha reaccionado a un tiktok Un tiktok Que la has subido guilleb ¿Eh? Yo discutiéndome contigo Que dice que la has subido tú ¿Eh? Porque has subido un vídeo discutiéndome contigo Bueno ¿Qué? ¿Y qué dice? Que te vayas a su casa a vivir con ella Yo de eso no me enteraba de nada Mira, pues ¿sabes qué? Te puedes ir a Lima O a Perú O a México Lo que más lejos está de mí ¡Adiós! ¡Vete! Es que no te quiero ni ver ¡Vete! ¡Lejos de mí! ¡Adiós! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya tengo aquí los abusones, tío! ¡Ahora me he quedado sin moto! ¡No joder, tío! ¡He quedado sin moto ahora! ¡Me he quedado sin moto, tío! ¡Me he quedado sin moto, tío! ¡Me he quedado! ¡Joder! ¡Tío, los abusones! ¡Mira del amor hermoso, chicos! Vamos a quedar justamente el vlog por aquí Que se está liando pardísima con lo de México A ver si se atreve ahí ¡Que lo dejo! Nos vemos mañana a las 8.40 Si Natalia me ha dicho eso Ahora veremos quién gana Mañana a las 8.40